Las selecciones de fútbol, tanto varonil como femenil de Morelos, ganaron oro en el torneo nacional Torneo de Juegos Nacionales Populares 2023 Dentro de la categoría denominada Bandera Blanca 2009-2011 Modalidad 6x6, que se jugó en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc en Morelia, Michoacán Perfecto, ahí está, mire, va el disparo, tira, gol Y ahí están todas las muchachas y muchachos que ganaron el oro en esta competencia Que apenas le habíamos dicho que se iba a realizar, bueno, pues ya se realizó Felices, contentos y contentas por esta participación En que los jugadores morelenses obtuvieron sendas medallas de oro Mire, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tírale, tírale, gol Así es que, felicidades a todos estos morelenses Que obtuvieron estos dos primeros lugares En los Juegos Nacionales Populares 2023 Que se están jugando en Michoacán Qué maravilla, eh, bueno Pues ya, ya dieron color los morelenses Y ojalá que así sigan en las demás disciplinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video